En Contexto Cuando llega la publicidad de YouTube, yo entiendo eso de que quieren ver el programa inmediatamente, las producciones que hacemos inmediatamente. Pero de verdad, de verdad, les rogamos que se queden esperando porque eso nos ayuda a ser también más autosostenibles. Si usted se queda viendo la publicidad que YouTube le está ofreciendo, igual en el Facebook, por favor, de verdad, espérense, aguanten, como decimos, porque a veces son bien prolongados y yo lo entiendo, pero la producción ahí va a estar, el programa ahí va a estar, no se va a ir, no se va a terminar, y si se termina usted puede volver a verlo. Solo piense en que ese, ese aguante, como decimos, nos sirve a nosotros. A lo mejor usted no puede enviarnos, no puede enviarnos un superchat. A lo mejor usted no puede ser Patreon. A lo mejor usted no tiene la manera de apoyarnos de manera financiera, pero sí puede ver entonces la publicidad. Y esa es una forma también de respaldar el trabajo que hacemos este pequeño equipo de Café con Vos, que todos los días tratamos de que valga la pena darnos esos minutos que nos dedican ustedes a diario. Doña Nadie, que le estamos listos. Usted me dice. También recordarles a ustedes que cada uno de sus me gustas los va captando, el contador los va captando, parece mentira, parecen tonterías, no. Los va captando el contador y dice, este programa lo ve mucha gente y este programa le gusta a mucha gente y no es porque yo lo invente, sino porque los me gustas ahí están. Entonces, la invitación siempre es a que ustedes estén con nosotros. Gracias por esa fiel sintonía, pero cada una de las dinámicas que les invitamos a que estén ahí, ayúdenos, porque somos autosostenibles y ustedes han sido parte de esta sostenibilidad, porque se involucran, porque creen, porque consideran que nosotros hacemos un trabajo que ustedes valoran y que diario estamos en la mejor disposición de entregarles este sorbo informativo de dos horas, bien jalado. A nivel de noticias, de qué está hablando el país y el mundo. José Cardoza nos informa. El senador republicano Eric Schmidt, por el estado de Missouri, envió una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos para exigir información sobre el obispo nicaragüense Rolando Álvarez y protección para los católicos ante la persecución del régimen de Daniel Ortega. El senador Schmidt exigió al Departamento de Estado que tome medidas para detener esta persecución, tras expresar su profunda preocupación por la continua persecución de los cristianos bajo el régimen de Daniel Ortega. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó por consenso la resolución medidas consiguientes a la denuncia de la Carta de la OEA por la República de Nicaragua. El punto 5 añade que el Consejo Permanente continuará prestando especial atención a la situación en Nicaragua, haciendo sus mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos del país. La dictadura de Daniel Ortega nuevamente usó a los servidores públicos de las diferentes instituciones del Estado de Nicaragua para llenar actividades político-partidarias del Frente Sandinista. Los trabajadores públicos, en esta ocasión, fueron obligados a participar de homenajes del 47 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. La dictadura ahora no se preocupa por ocultar que quienes llenan las actividades del Frente Sandinista son trabajadores públicos. La policía sandinista detuvo a 52 conductores implicados en carreras ilegales el pasado domingo en la carretera Vieja a León. El comisionado general de la Guardia Sandinista, Julio Sánchez, cojefe de Tránsito Nacional, informó que ante la presencia policial en la carretera de Masaya, los corredores se trasladaron a la zona de Las Agüitas. Tras implementar operativos en esa área, los conductores se desplazaron para llevar a cabo las carreras en el tramo que comprende los kilómetros 13 al 17 de la carretera Vieja a León. Y en el hábito internacional, el aumento en la entrada de migrantes a través de la frontera suroeste de Estados Unidos y en el tráfico de Fentanilo fueron el centro de cuestionamiento de los senadores a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, el miércoles durante una audiencia para revisar la solicitud de fondos adicionales para la agencia. El dinero adicional para la frontera fue solicitado por la administración Biden como parte de la solicitud suplementaria de emergencia de unos 106 mil millones de dólares que incluyen ayuda para Ucrania e Israel. Para Café con Voz, José Cardoza. Disculpen ese oscuro, de pronto estas cosas pasan. Mario Bruno, Mario Bruno es su mejor opción para que su problema de vehículo sea resuelto rápidamente y usted deje de buscar cómo obtener un auto con dificultades. No, no, no. Usted acaba de llegar acá a los Estados Unidos y necesita un auto. No tiene crédito, no tiene número de social, no tiene permiso de trabajo, tiene un pasaporte, sí, tiene la plata. Puede ser usado o nuevo. Mario Bruno le ayuda a comprarlo porque es uno de los mejores agentes y que presta los servicios de que usted encuentre su vehículo rápidamente. 786-352-9209. Márquele y convénzase de que Mario Bruno definitivamente es quien le ayuda a resolver su problema de transporte con sus vehículos. Comenzamos con lo de la OEA. El Consejo Permanente, como estaba previsto, aprobó la resolución que se discutió en el caso de Nicaragua, denominado medidas consiguientes a la denuncia de la carta de la OEA por parte de la República de Nicaragua. Aquí está en pantalla el texto de la resolución, ¿verdad? No se alteró mayor cosa. Está exactamente como se había previsto, ¿verdad? Entonces ahí se hizo un recuento de todo lo que se ha hecho hasta ahora y sobre todo hacer énfasis en el que el hecho de que la dictadura ya ha decidido que Nicaragua no forma parte más de la OEA a partir del 19 de noviembre. Ortega y Murillo y sus criminales matones están obligados a respetar todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales que han firmado como Estado. No es un asunto de que si se me antoja, que si quiero o no quiero. Es simplemente que deben de cumplirlo. El punto tres, padre, venido, por favor, el video. En el tres, hacer énfasis en que la denuncia de la carta por parte de Nicaragua no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas en particular, pero no exclusivamente aquellas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos. Cuatro, afirmar que Nicaragua sigue obligada a respetar todos los derechos reflejados en las normas constitucionales, todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que Nicaragua es parte, así como los derivados de principios generales del derecho internacional que aseguran la protección universal de la dignidad humana. Cinco, decidir que en virtud de los poderes que le otorga la carta de la OEA, el Consejo Permanente continuará prestando especial atención a la situación de Nicaragua, haciendo sus mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto de Nicaragua a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos de su país. Eso fue lo que se votó hoy de consenso, no hubo nadie que se opusiera, pero sí hubo pie de páginas, más adelante les voy a contar quiénes fueron los que pusieron asterisco allá abajo en la resolución. La representante de Costa Rica, nada, una línea que dice, mi país votó esto, pero creemos que debe de respetarse la soberanía, la autodeterminación, toda esa verborrea que ustedes más o menos conocen. La representante de Costa Rica hizo énfasis al momento de hablar en que la salida del régimen de la OEA no lo excluye de cumplir sus obligaciones internacionales, debe seguirse viendo hacia Nicaragua para que Ortega y Murillo entiendan que los derechos humanos son supranacionales, es más que una ley, es algo que está inherente a la persona y se debe de respetar. Veamos. Por lo que es importante destacar que con base en los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de la Carta de la OEA no exime a Nicaragua de sus demás obligaciones legales, particularmente en lo que respecta a los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados y no denunciados. Además, se enfatiza que Nicaragua sigue obligada a respetar los derechos humanos fundamentales, consagrados en normas consuetudinarias y principios generales del derecho internacional. El embajador de Canadá ante el Consejo Permanente dijo que ese alto foro continental seguirá siendo voz de los que han querido ser silenciados por los tiranos Ortega y Murillo. Como está estipulado en esta resolución, Nicaragua sigue teniendo obligaciones de conformidad con diferentes convenciones de los derechos humanos. A pesar de que el 19 de noviembre marca la fecha en la que Nicaragua sale de las organizaciones de Estados Americanos, Canadá seguirá trabajando con todas las delegaciones para mantener la puerta abierta para el diálogo y para una participación genuina con el gobierno nicaragüense. Esperamos que Nicaragua pueda volver algún día a esta familia. A la vez, Canadá quiere darle voz a las víctimas de las violaciones de derechos humanos y a los defensores para que los nicaragüenses puedan ser escuchados. Seguiremos denunciando los ataques en contra de la democracia y la libertad de expresión y alzando la voz para aquellos que han sido silenciados en Nicaragua. Brasil, o el representante de Brasil del paradictatorial Lula, dijo que no son indiferentes a lo que pasa con nosotros los nicaragüenses. No es que nos estamos desentendiendo de esto, que van a seguir pendientes de lo que pasa en nuestro país. Pero se desparramó el representante de Lula, el paradictatorial, el amigo de Ortega, Lula, al indicar que no se deben tomar medidas de presión contra la dictadura. Que no se deben de presionar a los criminales del Carmen, porque según él, las presiones no garantizan cambios. ¿Qué más podría esperarse de un paradictatorial como Luis Ignacio Lula da Silva? De hacerle seguimiento a la situación en Nicaragua, nos demuestra que no somos indiferentes a la situación política que se vive en ese país. También quisiéramos reiterar que debemos trabajar de una manera constructiva en relación a los pasos Puesto que no pensamos que deberíamos tomar medidas punitivas en contra de Nicaragua, puesto que ellos no necesariamente serán exitosos. Todos los estados miembros deben expresar sus opiniones en relación a la situación en otros países. Esperamos que Nicaragua pueda volver y esperamos que puedan hacerlo pronto. O sea, las medidas punitivas, la depresión, dice, manda a decir Lula, dejen de sancionar a mi amigo, dejen de sancionar a mi brother, dejen de sancionar a mi camarada. Es un matón, es un delincuente, todo lo que viene, pero dejen de sancionarlo, porque al final eso no tiene resultado. Eso es lo que mandó a decir Lula al Consejo Permanente de la OEA. ¿Qué más podemos esperar de este, que es el presidente de Brasil y que llegó a la presidencia aún cuando tiene causas pendientes con la justicia? Óigame bien, Lula no fue declarado inocente. Se utilizó una leguleyada para tratar de sacarlo de la cárcel y el sistema de justicia de Brasil cedió, pero Lula no ha sido declarado inocente. Fue un tecnicismo jurídico el que utilizaron para que él pudiese salir de la cárcel y que sus derechos civiles y políticos fuesen devueltos. Pero nunca, no existe sentencia en el caso de Lavallato, no existe sentencia que diga este señor es inocente. Por lo tanto, el corrupto delincuente Lula manda decir al Consejo Permanente de la OEA, no molesten más con acciones punitivas a mi amigazo, el criminal Ortega. No me gusta lo que hace porque yo soy más disimulado en las cosas, pero déjenlo tranquilo, por favor. Por favor, hagan lo que hagan, no va a responder y menos si lo están jochando, como se dice popularmente en Nicaragua. Antes de seguir con el plato fuerte de esto de la OEA, porque esto es lo que viene, es lo que más me gustó. Y a ustedes también, seguramente a los que estaban pendientes de lo que ocurría ahí. Quiero recordarles que Patricia Iescas es su agente de seguros independiente que le ayuda a usted que va a cumplir 65 años y que quiere cambiar su póliza o su seguro de Medicare. O si usted acaba de llegar acá a los Estados Unidos y necesita un seguro médico de Obamacare, también llame a Patricia. Patricia es profesional, es cercana, es de suma confianza, es profesional, es una persona en la que usted puede confiar y le va a recomendar cuál es, dentro del abanico de opciones, la que más le conviene y la que más se adecua también a su presupuesto. 305-815-9037. Ella es Patricia Iescas, su agente de seguro independiente. Márquele y usted quedará satisfecho y cubierto también para que respire tranquilo junto a su familia. Washington Abdalá es un nombre que le debe sonar como trueno a los dictadores cuando se los mencionan. Lo deben de detestar al representante de Uruguay porque siempre que ha podido, ha dicho las cosas, doña Dickel, tal cual son. No se guarda, no disimula, lo dice como es. Dickel, hoy sacudió al auditorio de la OEA cuando habló de la salida de Nicaragua por disposición del régimen. Preguntó, ¿Ortega se sale con la suya? Dice, no, porque tiene que seguir respondiendo, aunque ya no sea parte, tiene que seguir respondiendo a los compromisos internacionales. Pero, dijo que no se sentía bien por lo que estaba pasando, porque parecía de pronto que estaban siendo testigos de la celebración de la huida de un criminal como Ortega que no quiere seguir rindiendo cuenta dentro de la OEA. Veamos y escuchemos la contundencia con la que habla Washington Abdalá, el representante de Uruguay ante el Consejo Permanente. Entonces, resulta que el señor Ortega se sale con las del y se va del sistema interamericano. No, no, no se va del sistema interamericano. Queda bajo el paradigma del sistema interamericano y va a tener que respetar las normas del derecho interamericano. Porque si lo que en definitiva estamos resolviendo hoy es la victoria de la huida del señor Ortega, la victoria de la huida del señor Ortega, no es una buena sesión, es una mala sesión. Y yo y mi país, la verdad que no estamos felices con esa situación. No estamos felices. Añadió Washington Abdalá que no existe en el continente americano una dictadura tan descomunal, tan descarnada como la de los Ortega Murillo. No hay nadie que pueda asemejarse a ellos. Y nosotros, dice él, refiriéndose al Consejo Permanente, estamos aquí, dice, en una sesión protocolar, viendo por encima lo que pasa, basándonos o revisando la parte jurídica cuando esto va definitivamente más allá. Escuchemos. A ver, no les voy a recordar a ustedes la violencia descarnada de la dictadura del señor Ortega. No existe en la región algo tan descomunal como lo que ha hecho el señor Ortega en ese país, la cantidad de muertos. Hace poco acaban de pegarle un golpe a la propia máxima autoridad jurisdiccional. Digo, no les queda nada por hacer. Ha roto todas las líneas rojas, las ha quebrado absolutamente todas. Y mantener una sesión diplomática protocolar en donde nos decimos que se desvincula y explicamos estrictamente las razones por arriba, la verdad me parece que no. Me parece que el tema es muy grave. Habla clarísimo siempre Washington Abdalá y aquí en esta parte que les voy a poner a continuación con el apoyo de Doña Dickel. Abdalá enumeró las barbarias de los tiranos Ortega y Murillo y exhortó a que la OEA no se quede, por favor, con el curso jurídico de la situación porque eso hablaría muy mal de la OEA, más mal de lo que ya está. Veamos y escuchemos. A ver, el señor Ortega es el que dejó morir a Hugo Torres, compañero de vida. El señor Ortega es el que a los sacerdotes los ha estado correteando. ¿A quién hemos visto? ¿Qué otros dictadores llegan a esta locura? El señor Ortega es el que declara apátridas. Ese es el señor Ortega que hoy dice que se desvincula del organismo. Y nosotros simplemente le damos el curso jurídico. No, señor Ortega. No se va a ir tan fácil de la defensa de los derechos humanos en el continente. No va a ser tan simple. No debe ser tan simple. Y si fuera tan simple, hablaría muy mal de nosotros. Porque ¿para qué estamos nosotros acá? Para defender los principios, los valores, la democracia, los derechos humanos. Y cuando pasa una tragedia de esta naturaleza, si simplemente la oteamos con la formalidad jurídica y no damos el supravalor jurídico de la defensa de los derechos humanos, no estamos entendiendo absolutamente nada. ¡Guau! Es decir, hace un repaso de todas las barbaridades, pero también sacude a los que están sentados con él ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Andamos en el curso jurídico. Y bueno, pues... Es una reflexión que pesa, y pesa muchísimo, de parte del embajador Abdalá, que agregó que esto no se trata de un asunto de ideología. No es que sea de derecha, de izquierda, que sea este o lo otro. Se trata de la vida y la muerte de los nicaragüenses. De eso se trata. Dice, yo quisiera que la dictadura decida volver en algún momento a la OEA, pero no le vamos a poner una alfombra roja para que vuelva y saludarlos. ¡Qué bien que regresaron! No, que vuelva para escuchar los dictadores que son y decírselo siempre cara a cara. Y este no es un tema ni ideológico, ni de izquierdas, ni de derechas. Este es un tema esencial. Estamos hablando de la defensa de la vida de nicaragüenses. No de uno, ni de dos, ni de diez, sino de cientos de nicaragüenses que la están pasando mal, muy mal. Era una dictadura que es de las peores del continente. Así que sí, que vuelva, que venga cuanto antes para que se siente en algún lugar y le podamos decir el camino como se tiene que recorrer. Yo estoy de acuerdo con que vuelva y que vuelva y que oiga lo que tiene que oír. Porque si va a venir para que tengamos solo sesiones diplomáticas, protocolares y le hagamos un jocando de bu, no va a alcanzar. A veces a los dictadores hay que decirles en la cara lo que son. Y que lo sepa todo el mundo y no sé si alcanza. Gracias, presidente. Bravo, Washington. Washington Abdalá. Definitivamente que cada vez que toca el tema de Nicaragua es como que fuera un nicaragüense más dolido por lo que está ocurriendo. Impresionante cómo golpea a los dictadores con sus palabras pero también golpea a los que están al lado de él, los que están enfrente de él y dicen ¿saben qué? Nos han visto la cara. Estos criminales de Nicaragua nos han visto la cara. Y aunque él cree que se va a ir y que no va a seguir pero nos falta, él le está diciendo nos ha faltado hacer algo más. este par de tiranos le han visto la cara a la OEA y Abdalá lo siente hasta lo más profundo y por eso los exhorta. No, puede ser que cuando yo quiero que vuelvan pero no voy a decirles no voy a saludarlos bienvenidos aquí está la alfombra roja gracias por regresar. No, es para que cuando vuelvan si es que lo van a hacer escuchen lo que merecen escuchar que son dictadores y hay que decírselos en la cara. Bueno, no, lo que pasó es que Luis Lacalle clarísimo ha habido un escándalo de corrupción ahorita en Uruguay cortó cabeza y a Dios mandan con o sea es consecuente con lo que predica un montón de gente que habla un montón de babosada y a la hora como decía Monseñor va el domingo hacen una cosa dicen una cosa y hacen otra sí señor bárbaro Washington Abdallah aquí están y perdonen verdad los que simpatizan con estos dos países pero aquí están los dos países que pusieron pie de página en la resolución después de que se votó por consenso o se decidió por consenso levantaron la mano para decir ¿sabe qué? yo quiero ponerle un asterisco que es que que se respete la autodeterminación y la soberanía de los países aquí están estos son y ahora luego de agradecerle a la embajadora de Costa Rica por esa intervención tan oportuna le doy la palabra a El Salvador únicamente para indicar que mi delegación presentará pie de página al párrafo operativo 5 de esta resolución el cual ya ha sido remitido a la secretaría para su registro gracias muchísimas gracias El Salvador ahora le doy la palabra a Brasil estamos también enviando una nota a la secretaría quisiera aprovechar esta oportunidad para lamentar el hecho de que Nicaragua deje la familia de la OEA Brasil y El Salvador esos son para concluir con lo que pasó en la OEA el presidente del consejo permanente el embajador Sanders que ha sido uno de los que más ha estado empático con lo que pasa con nosotros los nicaragüenses embajador de Antigua y Barbuda aseguró que a pesar de esto los nicaragüenses no están solos y que la OEA va a estar siguiendo paso a paso lo que pase allá en nuestra querida y sufrida nación colegas la resolución que hemos adoptado en la mañana de hoy y las afirmaciones que se han hecho desde el consejo permanente hoy envían un mensaje bastante claro a pesar de que Nicaragua ha denunciado la carta de la OEA los miembros de este organismo seguirán estando vigilantes y seguirán monitoreando haciendo el seguimiento de la situación en Nicaragua y a los derechos de los nicaragüenses ni Nicaragua ni el pueblo nicaragüense serán abandonados les agradezco a todos por su participación gracias al embajador Sanders que ha sido muy pero muy cercano a la situación que pasa en Nicaragua y lógicamente que como era la embajadora Bertol argentina Paula María Bertol Abdalá merecería también ser monimboseño merecería ser monimboseño como habla Abdalá con una contundencia con una fuerza con una coherencia impresionante pero además como decía ayer el doctor ayer el doctor Guillermo Bell perdón esto merece que los nicaragüenses le escribamos a Washington Abdalá un correíto gracias embajador gracias por sentir nuestro dolor por denunciar como nos aplastan en nuestros derechos como nos persiguen como nos quitan el derecho de ser ciudadanos correíto los leen el doctor Bell dice los leen correíto lo que es exactamente como decía el doctor Bell no esperen que las organizaciones manden una carta no como ciudadano nicaragüense embajador Washington Abdalá tan sencillo vi cada una de sus intervenciones en el consejo permanente mientras Nicaragua era parte y quiero decirle gracias por estar cerca de nuestro país de nuestro dolor de nuestra situación por ser una voz de denuncia clara contundente fuerte punto saludo Luis Galeano vamos a conseguir el correo electrónico para para que ustedes tengan diría yo ese paso hacia adelante porque ha sido un embajador extraordinario que se ha puesto delante de la situación y que ha denunciado lo que pasa en nuestra querida y sufrida nación si señor sigale dando me gusta a café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales saludamos a Maulio Dávila que en youtube dice solo le pido dele me gusta dice un mensaje que mandó ahí tiene 42 meses de ser miembro de la comunidad de cafeteros y cafeteras otras noticias que tienen que ver siempre con represión y con barbaries el chile bisni avilés después de pasar por china viajó a rusia si señor para reiterar su vergonzosa sumisión a las potencias china y rusa veamos como informa de esta mancuerna tenebrosa y peligrosa para el país así lo informa la voz de américa el ministro de defensa de rusia sergi choigu acusa a estados unidos y a los países de la unión europea de ejercer presiones sobre nicaragua por supuestamente no responder a sus intereses geopolíticos rechazamos el dictado y la presión política que se está extendiendo en el mundo como consecuencia del paso dado por los estados occidentales encabezados por estados unidos el funcionario ruso sentó su postura en un encuentro que sostuvo en moscú con el jefe del ejército de nicaragua julio césar aviles en la reunión se comprometió a denunciar las supuestas coacciones que enfrenta nicaragua por su parte el ejército de nicaragua informó en un comunicado los objetivos del acercamiento al ministerio de defensa de rusia el general del ejército julio césar aviles castillo enfatizó la firme voluntad y el compromiso permanente del ejército de nicaragua de sostener el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación para contener los alcances y efectos de las amenazas y riesgos comunes para coadyuvar a la búsqueda de las mejores condiciones de seguridad global sin embargo el acercamiento de las fuerzas armadas nicaragüenses ha despertado críticas de varios analistas ortega está en el bando de los rusos acompañado con información de inteligencia rusa información de inteligencia que les puede permitir desde nicaragua crear una plataforma que le cause problemas regionales y en algunos casos políticos a lo interno de eeuu eeuu no se ha referido a la visita del jefe del ejército de nicaragua a rusia donaldo hernández voz de américa es vergonzoso lo que hace este arrastrado de avilés que procura y que no se da cuenta de que también es desechable y que le van a patear el trasero a él también en algún momento si señor y hablando de arrastrados y hablando de gente que no se da cuenta de que algunos no se dan cuenta de que están siempre están pendiendo de un hilo y otros obligados lógicamente hoy la dictadura recuerda una efeméride que es una estupidez andar recordando a Carlos Fonseca a estas alturas pero siguen recordando a Carlos Fonseca cuando le cerró la ONG y la clínica a su hija Tania increíble el descaro y la desfachatez es impresionante los mandan a las calles los mandan al mausoleo los ponen a hacer actos pónganme añadir por favor imágenes de algunas fotografías que comparten en las redes de los sapos indicando que estuvieron esto fue allá en Matagalpa verdad y esto es en el poder judicial de Matagalpa no les basta con la barrida que les han pegado sino que a lo mejor tiene que ver con que vamos hermano porque esto está ahorita color de hormiga a donde nos llamen vamos no podemos decir que no no podemos decir que no es parte de lo que pasaba en el el complejo judicial de Matagalpa más temprano y la gente siempre está a pilas puestas grabándolos para mandarnos información y les agradecemos siempre a los ciudadanos que van esto fue también hay otras imágenes unas fotografías ahí estos ahí están los cenutrios en un en un intercambio recordando a a este que es uno de los padres de todas nuestras desgracias porque es uno de los fundadores de este criminal partido que ha sido una tragedia para la historia de nuestro país realmente los mandan a las calles pero esto que está aquí es nada más un pedacito de lo que está pasando ahí porque esa es una institución del estado de nicaragua y vean y escuchen lo que está pasando pero no solamente eso vean los rostros vean quien canta y quien no a ver que pongan un pedacito nada más de lo que está pasando ahí que les parece a ver eso están cantando el himno del frente sandinista pero vean cuantos cantan vean que alegres que están hay una algarabía desbordante no alcanza en ese salón la algarabía que hay no pero además el que está más serio es el grandote que está atrás póngame de nuevo por favor doña Dickel vean está serio serial serial nada no quiere saber nada de eso pero está ahí porque tiene que tiene que estar esto es parte del ambiente que se ha vivido ahora la dictadura está al estilo de Corea del Norte rindiéndole culto como que fuera Kim Il Sum Carlos Fonseca obligados todos a cantar obligados a ponerle el póster de ese criminal por todas partes a ir al mausoleo que alegre que estaban ahí no pero un desborde una cosa nunca antes vista la alegría con la que estaban participando en esta en esa mamarrachada eso es una imagen de una de tantas que se dieron hoy ya el Betusto va a aparecer más adelante en el mausoleo ahí en la plaza ojo desde ya les digo no se asusten si aparece Alvaluz Ramos en el acto ¿por qué? porque los dictadores quieren van a querer hacer aparentar de que todo está tranquilo de que todo lo que se ha dicho no es cierto entonces cuidado aparece mañana hablamos de eso cuidado aparece Alvaluz Ramos ahí cuidado aparece la Marta Quesada por algún lado cuidado aparece la Yadira Centeno aunque dicen que está hospitalizada vamos a ver vamos a ver que circo montan para tratar de colorear darle otra 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 fachada a lo que realmente está pasando deberían de llevar a ese acto a los más de 900 despedidos en todo el país no solamente Alvaluz a todos los que han estado despidiendo incluso el tal Rubén Montenegro hasta su esposa que es una jueza le tocó darle la carta mandarle la carta a ella que está afuera a ese punto están pero van a tratar de cuidado cuidado de nuevo le estoy diciendo cuidado aparece Alvaluz Ramos en ese acto para tratar de hacer creer de que no está pero además a ver que puede hacer Alvaluz Ramos la pueden maquillar seguramente ha estado llorando y ha estado desvelada todos los días le mandaron mandó a traer el mejor maquillista hoy seguramente si va a estar ahí le pusieron ahí una máscara una mascarilla le pusieron papas en los ojos que se yo para que se vea y que sonría ok si doña Dekel toda esa toda esa repellada que le pegan los parches no se que se yo las retocadas que le pueden dar que puede hacer Alvaluz Ramos si Ortega le dice usted tiene que aparecer oye ahí le va a decir no si usted me destituyó tiene que ir ustedes creen que le va a decir que no Alvaluz Ramos yo no lo creo ni por ni en broma así que mañana hablamos de eso mañana hablamos de eso nos tocará nos tocará ese purgante a nosotros acá para mañana darles el vamos a ver ayer participamos en un foro en el Instituto Interamericano por la Democracia que dirige el doctor Carlos Sánchez Berzain un foro denominado la puerta giratoria en la dictadura castrochavista de las Américas la puerta giratoria es ese sistema por medio del cual las dictaduras capturan sueltan a dos y capturan a cinco sueltan a cinco y capturan a diez y así va nunca terminan de quedarse sin presos políticos y secuestrados políticos veamos veamos lo que decía Alfredo Romero que es venezolano y es director del foro penal sobre este esquema que las dictaduras usan a los secuestrados como fichas para negociar con ellos lo hemos visto una y otra vez a veces venden la idea de que sueltan algunos y que están flexibilizándose esto es parte de una patraña de una trampa este esquema de utilización de los presos políticos y debo decirlo más concretamente como fichas de negociación o como fichas para obtener algunos beneficios incluso como mecanismo hasta de debo decir de extorsión es algo que se utiliza y ya cada vez más claro como estrategia por parte de estos regímenes decía que en momentos de negociaciones se prende vamos a llamarlo así el faro y los medios de comunicación observan que se liberaron por ejemplo 5 personas 20 personas como ha ocurrido muchas veces en Venezuela en momentos de negociaciones en estos ciclos repito pero eso no y como los medios enfocan esa negociación y el gobierno la publica de alguna forma como para que se vea y se sienta la percepción de que están aliviando el esquema represivo pareciera pues que solo ocurre allí y que son los resultados de las negociaciones pero no esto es un sistema que constantemente está ocurriendo es decir liberan y encarcelan nuevas personas para precisamente no crear esa imagen de que hay un número muy importante de presos políticos por eso por eso es que el foro penal actualiza la lista de presos políticos cada semana y nunca deja de haber dice Alfredo Romero al menos 200 presos políticos en Venezuela sacan a uno y de repente siguen 200 suben a 210 bajan a 205 suben a 215 nunca están o sea nunca deja de haber presos políticos y secuestrados políticos porque son fichas así lo ven los utilizan para eso agregó que esta estrategia se soporta en tres pilares veamos cuáles son esta estrategia les decía de sostenibilidad de los regímenes está sustentada en tres pilares que es la represión la cooptación y la legitimación la represión es precisamente el mecanismo de intimidación o de exclusión de personas que de alguna manera opinan distinto que compiten con el régimen y la cooptación es decir la represión es exclusiva es decir excluye a personas ya sea porque los encarcela porque los persigue y tienen que irse del país por ejemplo pero la cooptación es inclusiva en el sentido de que más bien se trata de incorporar a personas que son de oposición o el pueblo que de alguna manera se opone al régimen a través de por ejemplo subsidios en comida o personas que de alguna manera se oponían y que de alguna forma de alguna manera u otra esas personas pasan a ser supuesta oposición que de alguna manera más bien es parte del propio régimen y parte de la estructura pero lo último es la legitimación la legitimación es la fórmula precisamente que a través de negociaciones a través de 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 percepciones que se crean de que hay hay un alivio en la situación de derechos humanos y que hay un un trabajo en pro de la democracia los regímenes logran ser reconocidos internacionalmente en el foro también participó Javier Larrondo después de él vengo yo pero este cubano que es el presidente de Prisoner Defenders hace énfasis en algo que yo he dicho aquí en más de una ocasión las dictaduras no liberan no liberan las dictaduras las dictaduras excarcelan y dejan siempre como una espada encima del cuello de los secuestrados políticos la posibilidad de volver a encerrarlos si así les place si así se les ocurre veamos lo que decía Javier Larrondo cubano presidente de Prisoner Defenders descubrimos muy pronto que más o menos un 20% de los presos políticos que siempre hay hay un 20% que están en situación domiciliar por esas medidas de gracia y esas cosas que hacen y yo me daba cuenta que las organizaciones decían ha sido liberado no ha sido excarcelado pero liberado es otra cosa completamente distinta entonces creamos el concepto particularmente en Prisoner Defenders para adaptarnos a esta puerta giratoria creamos el concepto de convictos de conciencia y condenados de conciencia los condenados de conciencia son aquellos que están en situación domiciliar trabajo forzado sin internamiento y demás pero que están constantemente volviendo a prisión un porcentaje de ellos y no podemos dejar de monitorizarlos ¿por qué? porque en sus casas la represión que tienen es igual o peor que en la prisión la persecución que ha hecho sobre su familia es asfixiante al final muchos se están acabando de irse de Cuba y así nosotros en la actualidad en Cuba monitorizamos 1.052 presos políticos de los cuales 810 son convictos de conciencia 30 son otro tipo de presos políticos que no podemos llamar de conciencia por diferentes motivos de la legislación internacional y hay 200 en torno a 210 aproximadamente 212 ahora mismo puedo bailar alguna unidad que son condenados de conciencia que tienen trabajo forzado sin internamiento prisión domiciliar libertad limitada es muy parecido en Cuba a la prisión domiciliar es muy parecida porque te persiguen a todas horas no te dejan salir de tu barrio no te dejan salir de casa muchas veces y esos están monitorizados por eso la cifra y siempre lo decimos hay 800 y pico convictos de conciencia 200 y pico condenados de conciencia y 30 otros procesos políticos es lo que decía Javier Larrondo cubano presidente de Prisoners Defenders nos tocó hablar de lo que hacen Ortega y Murillo ahí en el foro la puerta giratoria el sistema de las dictaduras castrochavistas de las Américas acá está una parte de nuestra intervención en Nicaragua desde abril del 2018 que fue cuando estalló la crisis sociopolítica por lo menos se han contabilizado 2000 secuestrados políticos han entrado han salido los han regresado los han sacado los han desterrado y desnacionalizado el mecanismo denuncia una nueva modalidad de celebración de juicios que se realizan sin el traslado de las personas acusadas al complejo judicial las audiencias se celebran a través de videoconferencias sin la posibilidad de que el detenido tenga la comunicación con el abogado defensor de su elección le imponen defensores de oficio que son empleados de la misma dictadura y que casi dicen este golpista que está aquí este vendepatria es mi defendido y agregamos en nuestra exposición que en Nicaragua después de que se expulsaron los 222 en el avión no se han reducido los secuestrados políticos por el contrario se han aumentado considerablemente y la cosa no para es más este tándem siniestro en lugar de ir reduciendo a los reos de conciencia lo ha aumentado a más de 222 ya que a los 94 que se encuentran efectivamente tras las rejas se suman más de 200 personas que tienen casa por cárcel una parte de ellos son familiares de los escarcelados o de quienes todavía se encuentran en prisión efectiva otras son personas que fueron detenidas por participar en procesiones o actividades religiosas de la iglesia católica que fueron prohibidas por la pareja diabólica en esa cruzada infernal contra quienes profesan esa religión en Nicaragua y si a esto le sumamos un número indeterminado de funcionarios del poder judicial que en la última semana han sido purgados por el vetusto tirano y su estrafalaria y patibularia consorte a quienes se les ha decretado casa por cárcel como la expresidenta del poder judicial Albaluz Ramos o la magistrada Yadira Centeno entonces hablamos de la multiplicación la multiplicación de peces gordos que hasta hace poco se creían intocables en la mafia sandinista y que ahora se enfrentan y viven en carne propia aquel dicho que señala mal pague el diablo a quien bien le sirve En Nicaragua la puerta giratoria está vigente salen dos y entran cuatro liberan a uno y secuestran a tres ahora no importa si sos opositor o trabajas para la misma dictadura cuando en dos mil dieciocho dijeron vamos con todo al estallar las protestas se referían a que iban con todo y contra todos contra los ajenos y contra los propios muchas gracias Fue parte de lo que expusimos ayer en el foro al que nos invitó el doctor Carlos Sánchez Bersaín que se los voy a dejar a continuación que fue quien cerró las intervenciones desmenuzando de manera magistral como él lo sabe hacer el tema de la puerta giratoria que forma parte del mecanismo de terrorismo de estado de estas dictaduras Lo hacen porque han montado un sistema del cual el denominado la denominada puerta giratoria es la parte que permite mantener un número de presos políticos administrando eso en el marco del terrorismo de estado pero lo hacen además porque ese sistema tiene una metodología de acusaciones falsas la gente que es presa política en Venezuela en Bolivia en Nicaragua la que lo fue en el Ecuador están falsamente acusados bajo la narrativa de que la propia dictadura está achacando sus crímenes a los inocentes a los que acusa y condena por las cosas que ha hecho el dictador y su entorno criminal eso solo es posible con fiscales criminales y con jueces prevaricadores que convierten el sistema de justicia que debería ser de garantía para el ciudadano convierte a los jueces en verdugos y convierte a los procesos en linchamientos porque cuando se empieza un proceso de este tipo ya se sabe que la persona va a ser encarcelada va a ser torturada y va a ser condenada hay que recordar las apariciones públicas de Fidel Castro de Hugo Chávez de Evo Morales las sabatinas de Rafael Correa y las expresiones de Ortega y Murillo en Nicaragua donde prácticamente en conferencia de prensa sentencian a individuos a defensores de la libertad a periodistas a religiosos a empresarios ha sucedido siempre y eso lleva a la gente a una situación jurídica que se conoce como estado de indefensión es lo que decía el doctor Carlos Sánchez Bersaín que cada vez que expone verdad lo hace con una claridad magistral y nosotros le agradecemos que nos considere siempre para exponer lo que pasa en Nicaragua en los foros que tienen que ver con la dictadura y agradecerle también y recomendarle a ustedes que busquen este libro del doctor Sánchez Bersaín esta es la portada yo estoy claro que no se mira bien porque no tenemos un zoom esta es la portada que dice la lucha contra las dictaduras tiene amigos de mentira y enemigos de verdad vale la pena ustedes si pueden adquirirlo en alguna librería de los que están en Miami en línea también el doctor Sánchez Bersaín ustedes pueden obtener sus obras la lucha contra las dictaduras tiene amigos de mentira y enemigos de verdad extraordinario el libro con ensayos que tienen que ver con lo que ocurre en cada una de las dictaduras de las Américas así que les invitamos a que lo busquen y le agradecemos al doctor Carlos Sánchez Bersaín que nos considere para participar en las actividades que estima que debemos de estar alzando la voz y denunciando lo que pasa en nuestra querida Nicaragua vamos a la pausa comercial hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz forme parte de esta gran alianza y rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestro querido y sufrido país gracias a los que ya se hicieron Patreon y gracias a usted que se va a sumar a esta familia para que este programa sea cada vez más auto sostenible y antes de la pausa también Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello 6809 Chimmy Rock en la ciudad de Bel Air en Texas 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando y que salga espectacular después del retoque y refrescamiento del color de su cabello en Just Roots Color Bar pausa comercial y volvemos con el ex embajador Eduardo Trejos que también fue representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica viene la elección del nuevo presidente de esa entidad ¿cómo evitar que se repita la historia de Mossi del impresentable Dante Mossi pausa comercial y ya regresamos ¡Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua! y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos es café con vos ¡Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua! ¡Suscríbete al canal de Café!